La lectura es una revista de cultura, ideas y debate comprometida con el pensamiento libre. En esta época de agravios, censuras y cancelaciones, la lectura quiere reivindicar el valor de la palabra, el valor del pensamiento, el valor de la razón y el valor de la libertad. En nuestras páginas podrán encontrar las principales tendencias en el mundo de las artes plásticas, de la música, del teatro, del cine, pero también los debates de actualidad, ya sea en el terreno de la ciencia, de la economía, del pensamiento político, de la filosofía, de la historia. Todo ello de la mano de los principales expertos académicos y firmas especializadas. ¡Gracias!